Tiene el uso de la palabra la diputada infantil Alexia Abigail Palacios Flandes. Buenos días diputados infantiles y distinguidas autoridades. Mi nombre es Alexia Abigail Palacios Flandes, vengo representando el quinto distrito y hoy les voy a hablar de un tema que nos interesa a todos, el derecho a la educación pública. Hoy en día el tema de la educación es fundamental, ya que es la base para transformar a México, aunque muchas veces no se le da la importancia que debería tener. La calidad de la educación no es sólo una exigencia moral, es un mandato constitucional según el artículo tercero, en el que enfatiza que todos tenemos derecho a una educación gratuita y obligatoria, en donde se debe inculcar al niño el respeto a los derechos humanos y el respeto a sus padres. Según estadísticas del INEGI, en el año 2010 el 57% asiste a la escuela, pero el 43% no. Además, por poner un ejemplo, tenemos al estado de Quintana Roo, que está por debajo de la media nacional, y eso sin mencionar estados como Oaxaca, que es la entidad con mayor rezago educativo. Por lo anterior, se me viene a la mente una pregunta, ¿por qué si la educación es gratuita? Bueno, pues, ¿por qué estos niños no asisten a la escuela? Me di a la tarea de investigar y es que existen varias razones que me gustaría dar a conocer. Uno, los padres de familia comentan que no hay maestros para darles clases a sus hijos. Dos, no cuentan con escuelas dignas. Hay escuelas rurales que no tienen inmobiliario básico. Vamos, ni siquiera tienen agua. Tres, porque hablan lenguas indígenas. Y por último, porque no tienen dinero para pagar las cuotas uniformes y útiles que les solicitan. Como todos sabemos, la educación es gratuita. ¿Por qué no apoyar a esas personas que no tienen con qué pagar esas cuotas? Ahora bien, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra educación pública? ¿Mala educación? ¿Escasos recursos? ¿Bajo nivel académico? ¿Diputados y diputadas infantiles? Hemos venido escuchando en las noticias temas acerca de la reforma educativa y en especial la evaluación a los docentes. Pero nuestra Cámara de Diputados y Senadores se enfocan en la evaluación y se olvidan de la infraestructura. Y me refiero a las aulas, bancas, patios, baños, etcétera, etcétera. Compañeros, por poner un ejemplo ya citado con anterioridad, de nada sirve tener conductores altamente calificados, con un perfil de excelencia, si las unidades están en malas condiciones. Viejos, llantas lisas, faros fundidos, con un motor a punto de tronar. Y ni se diga de la carretera, con baches y angostas. Al hacer una analogía, los conductores son los maestros, las unidades, las escuelas y las carreteras son el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que al pensar en la reforma educativa no es sólo pensar en evaluar al maestro, sino en mejorar las aulas, que los libros de texto lleguen puntualmente y así. Sí, creo que por ahí deberíamos empezar, por invertir en las escuelas y renovar las que tenemos, para hacer de ellas un lugar limpio y digno, donde podamos adquirir nuestros conocimientos. Que como menciona el artículo 3 de nuestra Constitución, necesitamos desarrollar armónicamente las facultades del ser humano. Además, necesitamos una reforma en los planes y programas acordes a las necesidades de un mundo globalizado, que por lo menos mantenga una continuidad. Por tal motivo, me encuentro esta mañana para externarles mis propuestas. Necesitamos que nuestros niños, de primero a de primaria, a secundaria, lleven inglés y computación, ya que son dos herramientas fundamentales para triunfar en el mundo actual. Porque como sabrán, Quintana Roo tiene actividad con el turismo y es indispensable y necesario hablar por lo menos el inglés. Es curioso que siendo Quintana Roo uno de los estados que más ingresos le genera al país, gracias a la alta gama de recursos naturales. Y gracias a ello, deberíamos invertir más en nuestros niños y jóvenes para que tengan las mismas oportunidades que los que salen de escuelas particulares o que los extranjeros, que cada día llegan más a nuestro territorio ocupando mejores puestos que los propios mexicanos. Por supuesto, no es una tarea fácil. Y yo no estoy en contra de la evaluación al docente, pero un maestro debe estar capacitado, preparado para el tipo de alumnos de este siglo. Por eso, sugiero que se elimine la herencia de plazas y en este aspecto el gobierno debe ser muy estricto. No es una tarea fácil, pero creo, y tengo completa confianza, en que se pondrán en marcha nuevas estrategias para hacer de la educación el futuro de nuestros niños mexicanos. Y como menciona el artículo 3, hacer lo mejor para ellos. Espero haber contribuido a sembrar la semilla de la inquietud. De nosotros depende este hermoso Estado, Quintana Roo. Gracias por su atención.